dar la cara exhibiendo su plantel tras la derrota que sufrieron frente al Atlas de Guadalajara en las acciones de la jornada 3 del torneo Apertura 2024. El entrenador mexicano de los laguneros habló frente a los medios de comunicación, siendo cuestionado por el pésimo arranque que han tenido en la campaña al sumar solo una unidad de 9 posibles y cayendo frente a los rojinegros en el clásico del grupo Orleji. Hoy te puedo decir que mi equipo no funcionó, Atlas no superó en realidad, la verdad no me equivoqué, perdí, mi equipo no juega bien, entonces creo que en el contexto voy a decir que mi equipo hoy realmente no hemos hecho un buen partido, esa es la verdad, eso es lo que te voy a decir del partido, señaló. Ignacio Ambriz señaló que su equipo no juega bien y por eso perdieron este partido frente al Atlas en el estadio Jalisco, por lo que cree que fue justo el traspié del Santos Laguna en esta fecha doble y despejó las dudas sobre la ausencia de su refuerzo José Juan Macías. José Juan está teniendo un poco una molestia de lo que es el talón de Aquiles, que no lo ha dejado que lo traen a su máximo, tengo miedo después de que de repente se vaya a romper y que me lo quite bastante tiempo, estamos siendo muy prudentes, hemos ido bajando el malestar que tiene y espero que el fin de semana haya sido mucho mejor. Por último le saco la vuelta al tema de la selección mexicana, mi cabeza creo que no te da para contestar, una de las preguntas mañana pasa a otra, ahora si me cruzaste, si te pido una disculpa porque no sabía que traer en mi cabeza ese partido, no sabría que decirte a lo mejor te digo una burrada y que no es cierta. Por otro lado Orleje Sports evalúa la venta de Santos Laguna o Atlas en una histórica decisión. Importantes acuerdos para el fútbol mexicano se gestionaron durante la reunión de dueños de los equipos de primera división efectuada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en la ciudad de Toluca. En el recinto se congregaron personajes como Emilio Azcárraga, Víctor Velásquez o Alejandro Hirra Ragorri, entre otros, quienes en primera instancia avalaron las propuestas presentadas y le dieron la bienvenida a Juan Carlos Rodríguez Vaz como nuevo presidente del organismo en sustitución de John de Luisa. Entre los acuerdos alcanzados está el de buscar la manera de atraer a nuevos inversionistas para dar por terminada la multipropiedad, es decir, que cada equipo tenga un dueño distinto, a diferencia de cómo ocurre actualmente con Orleje Sports, propietarios de Santos Laguna y Atlas de Guadalajara o Grupo Pachuca, dueños de León y Pachuca principalmente. De acuerdo con lo dicho, se debe establecer una vía para que los equipos mexicanos sean atractivos para nuevos empresarios que de alguna manera se puedan sentir atraídos hacia el deporte más popular del mundo, pero que en la actualidad no tienen claras las garantías para darle sostenibilidad a su inversión para que puedan sentirse en confianza. En otros términos, será la propia federación la encargada de liderar un nuevo esquema de venta de clubes que conviertan la liga en un atractivo centro de inversión. Fundado en 2006 por Alejandro y Rorragorri Gutiérrez, Orleje Sports es la división de Grupo Orleje que se dedica a administrar y operar los activos deportivos de la organización, como son los clubes Santos Laguna, Atlas y Guijón, este último del balompié ibérico. En la comarca lagunera rescataron en 2007 al conjunto lagunero de una fuerte crisis financiera para llevarlo a obtener el título de campeón en 2008, tan solo un año después de haber llegado a suelo comarcano. La historia de Orleje con los guerreros ha sido más que exitosa al haber logrado los títulos de los torneos del clausura 8, clausura 12, clausura 15 y clausura 18, con los que suman ya seis campeonatos en total. En noviembre de 2009 inauguraron el moderno e innovador complejo deportivo social y espiritual denominado Territorio Santos Modelo, en donde se ubican las oficinas administrativas de los albiverdes, así como las canchas de entrenamiento, gimnasio, caza club y el estadio Corona, con capacidad para 30.000 aficionados. De acuerdo a lo establecido por la propia federación en su asamblea de dueños, sí, pero no se dará de manera precipitada, sino que se debe esperar a que se establezcan los protocolos adecuados antes de dar el siguiente paso en ese sentido para que ninguno de los equipos se vea afectado en materia económica o deportiva. Hay que señalar además que Orleje no es el único grupo con dos equipos en México, ya que el grupo Pachuca, quien desistió de apoyar la moción, debería desprenderse de uno de sus activos, ya sea Pachuca o León. ¿Cómo jugará el Tigres de Belko Paunovic? Y ya que entramos en el terreno de lo real, vayamos directo a la cancha, que es lo que realmente les importa a los aficionados y que en gran medida se muestran escépticos frente al discurso del nuevo estratega, quien es verdad no cuenta con grandes palmares en su aún corta trayectoria como entrenador, pero que es reconocido por muchos como un elemento al que le gusta trabajar. Se habla de que a Paunovic le gusta jugar con laterales que tengan buena subida, un medio campo exquisito que no se la piensen dos veces al momento de ir y presionar al rival. La posesión de la pelota es una de sus principales prioridades, más no para trasladarla de un lugar a otro con pases laterales, sino para herir a los rivales asumiendo los riesgos pertinentes. Una posible alineación sería la siguiente, portero Carlos Felipe Rodríguez mientras Nahuel Guzmán esté suspendido. Defensas, Javier Aquino, Guido Pizarro, Diego Reyes y Jesús Garza. Mediocampistas defensivos, Rafael Carioca y Fernando Gorriarán. Mediocampistas ofensivos, Diego Lainez, Sebastián Córdoba y Juan Bruneta. Atacante, André Prierjignac. Como opciones de cambio recurrentes estarían Nicolás Ibáñez, Ociel Herrera, Marcelo Flores, Juan Pablo Vigón y Luis Quiñones. ¿Qué petición le hizo Peláez a Paunovic? El entrenador serbio vivió una experiencia totalmente diferente en los tigres a comparación de las chivas, debido a que en el redil impulsó a los jóvenes de la cantera y tenía pocas figuras en su plantilla. En el cuadro de la U tendrá que dirigir a monstruos como Yignac, Nahuel, Pizarro, Carioca, entre otros, quienes son los emblemas del equipo y multicampeones, por lo que muchos creen que eso podría complicársele a Pauno. Incluso Ricardo Peláez, ahora analista de SPN, señaló que una de las decisiones que deberá tomar el entrenador de la Autónoma de Nuevo León es quitar a las vacas sagradas, porque en un futuro podrían romperle el vestidor si no son considerados en el equipo titular. Va a llegar el momento en el que Nahuel, o Pizarro, o Carioca, o Yignac van a tener que salir, porque es un ciclo natural. Vamos a ver quién tiene los pantalones para hacerlo, porque así como de repente decimos los técnicos secuestran a los equipos, los jugadores también. Hay que renovar, dijo Peláez Linares en Fútbol Picante. Cabe destacar que en alguna ocasión Miguel Herrera dijo lo mismo sobre renovar a la plantilla de Tigres. Sin embargo, los comentarios no cayeron bien en la institución, por lo que le dieron las gracias. Paunovic habla de Chivas por primera vez desde su llegada a Tigres. Una vez que el Servio se enroló con los Tigres, algunos seguidores de Guadalajara le perdieron el cariño. Sin embargo, en sus primeras palabras como timonel de los regios, Paunovic recordó a Chivas asegurando que la eliminación en cuartos de final en la apertura 2023 contra Pumas de la UNAM lo dejó muy golpeado anímicamente. Desde que me fui de Chivas no he tenido la oportunidad de comentar la gran relación que tengo con la afición de una experiencia única por la que estoy muy agradecido y ha sido muy difícil esa decisión. Donde en el momento cuando me fui estaba muy tocado por ser eliminado del torneo en los cuartos de final y sentí que no cumplí con ellos y en ese aspecto fui muy cruel conmigo mismo. Fue parte de lo que comentó Pauno en entrevista con Azteca Deportes. El discurso de Paunovic fue una mezcla de energía, pasión y sabiduría. En sus palabras, el entrenador serbio enfatizó la importancia de la unidad y el trabajo en equipo, subrayando que la verdadera fuerza de un equipo radica en la cohesión y la colaboración entre sus miembros. Entrenadores como Paunovic entienden que la motivación y la mentalidad son cruciales para el éxito en el campo. Este tipo de discursos pueden marcar la diferencia entre un equipo que simplemente juega y uno que realmente compite con el corazón y la mente en sintonía. Lo que hace este evento aún más significativo es el contexto de rivalidad entre Guadalajara y Tigres. El hecho de que Paunovic tomara el tiempo para dirigirse a un equipo rival muestra un nivel de deportividad y respeto que rara vez se ve en el deporte profesional. Su gesto fue una demostración clara de que a pesar de la competencia feroz, los valores de respeto y camaradería siguen siendo esenciales en el fútbol. La reacción de los jugadores de Tigres fue notable. Varios de ellos comentaron sobre el impacto positivo que tuvo el discurso en su moral y preparación mental para el partido. El capitán del equipo Guido Pizarro expresó su admiración por Paunovic destacando que el mensaje recibido no sólo era relevante para el fútbol sino también para la vida diaria. Nos recordó por qué jugamos este deporte y lo que significa llevar esta camiseta, comentó Pizarro. El impacto del discurso de Paunovic podría tener repercusiones más allá de un solo partido. Para Tigres este momento de inspiración podría ser el catalizador que necesitan para unir al equipo y afrontar los desafíos de la temporada con renovada energía y determinación. Para Paunovic este acto sólo refuerza su reputación como un líder capaz de influir positivamente en todos los que lo rodean. Santos Laguna cerró el fichaje de José Juan Macías viajará de inmediato a Torreón. El delantero será el segundo fichaje de los guerreros en el mercado de traspasos. Después de semanas intensas de negociación el club Guadalajara y Santos Laguna han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero José Juan Macías según informó el periodista David de la Garza. Macías incorporará al equipo lagunero para el próximo torneo de apertura 2024. Una noticia que ha generado grandes expectativas entre los aficionados. José Juan Macías es nuevo jugador del Santos Laguna en breve reportará con el equipo. Escribió el periodista y conductor titular del programa Fútbol al Día. El delantero canterano del Guadalajara llegaría en compra definitiva por lo que estaría quedando descartada la idea de un posible préstamo. La última temporada ha sido especialmente complicada para José Juan Macías. Durante el año futbolístico pasado el delantero participó en ocho encuentros sin lograr anotar ni proporcionar asistencias. Su bajo rendimiento se debe en gran medida las lesiones recurrentes que ha sufrido limitando su tiempo en el campo y su capacidad para mostrar su verdadero potencial. Estas lesiones han sido un obstáculo constante impidiendo que el jugador recupere su mejor forma y afectando su desempeño. Además de las lesiones Macías enfrentó dificultades dentro del equipo bajo la dirección técnica de Fernando Gago. En la fase final de la temporada fue relegado del primer equipo ya que Gago prefirió alinear a Ricardo Marín y Javier Hernández en la ofensiva. Esta decisión dejó a Macías en una situación complicada sin oportunidades para demostrar su valía en el campo y afectando su confianza. La llegada de Macías a Santos Laguna representa una nueva oportunidad para el delantero de 24 años quien busca revitalizar su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas del fútbol mexicano. Ignacio Ambriz técnico de Santos Laguna ha manifestado su optimismo respecto a esta incorporación destacando el potencial de Macías y su deseo de revancha. Las negociaciones están muy avanzadas y estamos entusiasmados con la llegada de José Juan. Es un joven talentoso y una buena apuesta para el equipo. Aunque ha tenido lesiones y hace tiempo que no juega, confía en su capacidad para recuperarse y aportar mucho al equipo, comentó Ambriz. Santos Laguna sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara al torneo de apertura 2024. Además de Macías, el club ha estado en negociaciones para fichar a Rodrigo Aguirre, aunque aún no ha logrado llegar a un acuerdo con Monterrey para su traspaso. La incorporación de José Juan Macías es vista como un movimiento estratégico para Santos Laguna, que busca regresar a los primeros planos del fútbol mexicano. Por otro lado, José Juan Macías podría ser una más de las salidas polémicas de Chivas. ¿Irse gratis de las Chivas? La pregunta ha quedado en el aire debido a un episodio que podría ocurrir en el club rojiblanco con la posible salida de José Juan Macías, el delantero de 24 años de edad, quien tiene contrato con el Guadalajara hasta diciembre de este año, por lo que actualmente se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo. Uno de los interesados en hacerse de sus servicios es Santos Laguna, dirigido por Ignacio Ambriz, con quien coincidió en su paso por el León. Sin embargo, para que esta sesión ocurra deberá haber una renovación con los rojiblancos. ¿Cuáles fueron las últimas salidas polémicas del rebaño? Los últimos casos que salieron del rebaño entre polémica fueron los de Cristian Calderón y Alexis Vega. Su situación quedó marcada por la indisciplina en que incurrieron en el Hotel de Concentración de Toluca en octubre de 2023. A principios de este año, Chicote terminó contrato y llegó como agente libre a la América, mientras que a Vega le restaron seis meses, con lo que la directiva tuvo que venderlo a un menor precio al Toluca. En noviembre de 2020, un grupo de cuatro jugadores fueron separados por una indisciplina y ninguno volvió a jugar con la camiseta rojiblanca. Eduardo López, Dieter Villalpando, Alexis Peña y José Juan Vázquez incurrieron en un acto que detonó en su partida de la institución sin dejar ganancia en las arcas. Meses después, Chofi se enroló con el San José Ercoix de la mayor soccer. Villalpando encontró cabida en el Puebla, Peña regresó en Necaxa y Gallito Vázquez fichó con Toluca. En los últimos partidos chivistas, Macías apenas fue considerado en siete partidos y no ha logrado anotar desde su regreso a la actividad. De hecho, su última anotación fue hace más de dos años, en marzo de 2022, ante el Atlético de San Luis. Hasta ahora, Fernando Gago ha optado por Ricardo Marino Javier Hernández para ser los delanteros del Guadalajara, y parece que esta misma estrategia seguiría para la apertura 2024. Por su parte, Macías expresó que su prioridad será jugar y no pretende estar en la banca ni quedar en la congeladora por los seis meses que le están de contrato, por lo que la posibilidad de que deje el equipo tapaquio siga creciendo y solo restará esperar la confirmación de que esto suceda o bien de que el ambiente de inestabilidad de club cese.